hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es una aventura más por el recorrido por la ciudad de chinandega en su feria artesanal este es un colaborativo verás diferentes temáticas de cada canal en los cuales aprenderás cosas diferentes de cada uno de ellos en la cajita de información les voy a dejar el link directo a los canales participantes para que los visites los apoyes y les regales un like un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.